¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Respuesta breve? Sí. Sí. Eh... Me imagino que no fue un beso más, ¿no? No. Mirá, ya paró de llover. Uh, sí. Y yo sigo con hambre, la verdad que... Y mi casa sin comida. Hace un montón, ¿sí? No sé, no sé, que... Podemos pedir un delivery, ¿no? Tengo una idea mejor. Dale, Junior, vení. Bueno, no seré el dueño del bar, pero Dante me dio total libertad para venir cuando yo quiera. Bueno, eso está muy bien. Muy bien. Seguís con hambre vos, ¿no? Sí. Yo siempre tengo hambre. Bueno, preparo algo para comer, vos poné la mesa. Sí, vale, vale. Bueno, señoras y señores... No, por ahora señores solos. Tenés razón. Sí, sí. Señores y señores, la cena. Qué lujo. ¿Qué hay? Es un plato que aprendí en Alemania. Oh. Por favor, te me asiento. Sí, cómo no, claro. Voila. Eh... Hamburguesas. Hamburger. Me estás jodiendo. Bueno, ché, es de noche, estamos en el bar, no llueve más. Sí, sabés que tenés razón. Estoy trabajando para usted, un poquito de concentración, ¿no? Sí, sí, le voy a entregar, no te preocupes. Adelante. Le entro nomás. Sí, por favor. ¿Sí? Mmm. ¡Ay! Bastante bien, ¿eh? Un poquito crudeli, lo único. Crudeli. Me parece que lo sacaste antes. Déjate, joder. Yo soy un exquisito, en serio. Están buenísimas como es. Igual no están nada mal. Mmm. Ay, está bastante bien. Perdón, señor, ¿usted va a comer también? Por supuesto, ¿qué te pensás? Que soy tu mozo, tu esclavo. Y pensé que me ibas a servir y me ibas a dejar comer tranquilo. No, que hay que comer, estás loco. Muy ricas. ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy contento. ¿Vos? Bien. Me refiero a lo que pasa en tu casa. Muy bien. ¿Vos me ves mal? No. Estoy perfecto. Ok. ¿Le entramos? Sí, dale. Dale. Por favor. No. No. Ey. ¿Qué pasa? ¿No me vas a saludar? No, pero perdóname, no te vives. Venía pensando, pedía cosas. ¿Todo bien? ¿Dónde venís? Del cine, con August. Ah, ¿qué fuiste a ver? Fui a ver, no me acuerdo el nombre de la película. Un desastre, un embole, casi me duermo. Sí, la dije a August igual. Bueno, me va a costar que estoy matado. Después hablamos. ¿Pasa que me causa gracia cuando decí matado? Te juro, me hace reír. Yo lo que dije, matado. Bueno, es una forma de decir. Me hace reír. ¿Y vos qué hacés acá? ¿Se han las tres de la mañana? Quería tomar un café. La verdad es que estaba medio desvelado. ¿Problemas con cena? Mañana hablamos. Estoy matado. Estuviste bien. Bueno, mañana hablamos de todo. Dale. Chau. Dale. Dale. Uy, te desperté, perdona. No, no puedo dormir. Así no te preocupes. ¿Qué pasó? Nada, tengo un par de cosas ahí en el trabajo que me están volviendo locos, boludo. ¿Vos? ¿Dónde estabas con esta lluvia? Ya no llueve más, ¿eh? ¿Y dónde estabas? No, porque es un programa de chismento. ¿Esto? Me fui al cine con agua. Llego que al baño. Bueno, está Romeo. Bueno, no importa. Me voy a dormir que estoy embatado, ¿eh? Escuchá. Son las tres de la mañana, ¿no me vas a poner a montar? No, no, te quería decir que vengo de lo de las, ¿viste? Ah, ¿y? ¿Cómo te fue? Bien. Fui al departamento nuevo, viste, que se mudó y se largó a llover. No había remises, no había nada. Ah, ¿y está bueno el depdote? ¿Lindo? Más o menos hay que levantarlo, ¿viste? Te ponen un poco de... Igual eso es lo de menos. Lo importante es cómo te llevas con él. Él parece peor, ahora me parece un pibe como... Sí. Buena onda. A mí me hace reír mucho. Tiene la misma onda que vos, eso está bueno. Nos dimos un beso. Ah. Sí. ¿Y? Bien. Bien. Sí, bien. Muy bien. ¿Vos cómo te sentiste? ¿Te sentiste bien? Muy bien. Pero tengo un poco de miedo. No, pará, no. Olvidá. Sacále el dramatismo a la situación, ya está. Vivilo como vos quieras. Olvidá, te relajás. Listo. En serio. Tranqui, manito. Gracias. La verdad. Escuchá. No le digas a nadie esto. No, no le voy a decir a nadie. Por favor. Vos tómate el tiempo que vos quieras. Gracias por confiar en mí. Es importante, de verdad. Te voy a extrañar. Yo también. No, no, no. Nante, ¿querés hablar conmigo? Sí. Eh, ¿te acordás que habíamos hablado del tema de dejar ordenado todo, no? De la cocina y eso. Sí. No, por eso. Dime. ¿Qué? ¿Lo ordené todo? No, estaba todo desordenado. No, pero ordené todo antes, siempre ordené antes de irme. Ahora nada, también caja de hamburguesa, todo. Pero yo no fui. Yo siempre, antes de irme, ordené todo. Te lo juro, no fui yo. ¿Y qué? ¿Qué querés decir que no se entraron? ¿Qué, ladrones? ¿Hiciste acá? Yo qué sé, no sé, pero no revolvieron nada, no hicieron nada. No, si en la caja hay cambio, pero nadie tocó nada, no creo. ¿Querés que me fijen en la cámara de seguridad, sino...? Sí. Ah, me había olvidado que tenía acá. Sí, sí. Dale. ¿Buenas? Hola. ¿Cómo anda el empresario más exitoso de todo el barrio? ¿Estás hablando de mí? No, al que está... No, bueno, sí, a quién le voy a hablar, ¿verdad vos? Más exitoso. ¿Quién tiene el bar más copado de toda la zona? Bueno, yo, yo, se podría decir que yo. Exactamente. ¿Cómo andás? ¿Bien? La verdad es que bien. Sí, ¿vos? Todo muy bien. Todos somos tranquilos. ¿Dán las cuentas? Tan, tan, la verdad es que no me puedo quejar. Me gustaría que me vaya mejor. Mirá todo el coso que estás armando acá, ¿eh? Sí, ni me digas. Te felicito, papá. Muchas gracias. Te felicito de verdad. Gracias. Che, cuéntame, ¿qué onda? ¿Viene tu viejo a visitarte a veces o no? Eh... Sí, no, más no que sí. No mucho, no, no mucho. Al final, ese piripipi, piripipi, hizo tanto lío con el ADN, al final no apareció más. Todo el pedo. Bueno, lo que pasa es que... Ese es bravo. Trabaja de día, yo trabajo de noche. Sí, 10.000 excusas, ese es bravo. Jodió para el ADN, que este y el otro, al final... Permiso, ¿puedo? Sí. En el video de anoche. ¿Me pasó algo? No. No, entraron. Ah, ¿es joda? Sí, Blas y yo me vinieron a cenar. Ah, pero este es tu hermano, boludo, no pasa nada. ¿Qué le está agarrando la mano? Le está agarrando la mano, boludo, mirá. Este tipo es un enfermo, le está agarrando la mano a tu hermano. ¿Cómo es un enfermo? Pero pará, tío. Pero no te das cuenta, ¿cómo puede ser que nadie reaccione? Le está agarrando la mano, pero mirá, le está acariciando la mano. ¿Cómo que te... ¿Qué te parece normal eso? ¿Qué pasa? Acá está el pelotudo. Escuchame una cosa. ¿Cuántas veces te dije yo a vos de que te veo que viniste a cenar con mi hijo y le tocás la manito? ¿Qué te pasa? Sí, estuve cenando con tu hijo, Mario. ¿Cuál es el problema, eh? Ay, encima te decís malo. ¿Pero qué te pensás que no te iba a enfrentar? ¿Cuántas veces te tenés miedo? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 Mauro, ¿te podés ir, por favor? No, qué bueno. Bueno, listo, listo. Yo te voy a venir a buscar a vos. Listo. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Pendejo. Muy bien, ahí, muy bien. ¿Qué soy yo? ¿Sabes qué sos? Una genia. Una genia. Bueno, muy genia. ¿Ves un poquito? Sí. ¿Buenas? ¿Qué onda? ¿Cómo van esas fencitas? Mira, me lo sacaste de la boca. Está con unos antojos, no parás. Está bien, hay que comer, hay que comer. Engordando, engordando, sí. Sí, gracias. Estamos por ir al shopping ahora a comprar cosas para el bebé. Bueno, vayan, suerte. ¿Le podés ir a Romeo? Que voy a la ecografía, le espero a las cinco. Igual yo después le aviso con un mensajito. ¿Te parece? Bueno, dale, yo le aviso. Bueno, suerte. Chau. Chau, chau. Vamos a ver, vamos a ver. Echame una cosa, ¿me podés decir qué carajo estás haciendo con tu vida? Pero pará, pará, ¿qué te pasa, papá? No me contestes con una pregunta. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Pero no sé de qué me estás hablando. Ah, ¿no sabés de qué te estoy hablando? ¿Qué hacías ayer de la manito con el pelotudo ese de Blas? ¿Y a vos qué te importa qué es lo que hacías? A mí me importa y mucho. ¿Qué hacías? ¿Qué pasa? ¿Que sos maricón? ¿Ahora sos mariconcito? ¿Andás de la manito? ¿Por qué no te vas a la mierda, viva? A mí no me hables así, que yo soy tu padre. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué lo agarras? Tranquilo, ¿qué te pasa? Vos tendrías que estar cuidando a tu hermano. ¿Cuidándolo de qué? ¿Cuidándolo de qué? Es grande. ¿Qué te pasa? Cuidándolo de que no se arruine la vida. ¿Sabés que la vida me la arruinaste vos? Vos me arruinaste la vida. ¿Qué decís? Vos nos cagaste la vida a nosotros. Tomátela de acá. Tomátela de acá. Vos me defraudaste. Tomátela de acá. Te estoy diciendo que te las tomes de acá. Rascada de acá. Basta, dale. Salí de acá. Salí de acá. Era vergüenza. Andate. Vergüenza. Andate. Te vas. Junior, tranquilo. No, tranquilo. Pará, pará. Pará, pará, loco, pará. ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? No, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa? Era Mauro, ¿no? Era Mauro, pero no pasa nada. Ya está. Andá, andá, por favor. ¡Por Dios! Ey, hermano, olvidate. Olvidate lo que te dijo. ¿Por qué olvidate? Vos escuchaste lo que me dijo, man. Bueno, es papá. O sea, me duele mucho que me diga eso. ¿Qué hice? No hice nada malo. Mirá, Junior, escúchame bien a mí. Nadie, pero nadie que te quiera bien, te puede decir que se siente defraudado por lo que a vos te está pasando. No, no sé si están así. No sé si están así, Romeo. Te lo voy a decir una sola vez y metételo bien en la cabeza. A la única persona que vos no tenés que defraudar es a vos mismo, Junior. Nadie más. ¿Sabés qué? Siento que es una mierda. Esto va a ser todo lo que siento porque me tengo que ocultar todo el tiempo. O sea, ¿qué tengo que dar explicaciones a todo el mundo? ¿Qué tiene de malo? ¿Estábamos comiendo algo con Blas? ¿Qué hice? No hice nada malo. No tiene nada de malo. ¿Y por qué todos me dicen todo esto entonces? O sea, estábamos comiendo, relajados, disfrutando de la vida. ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? No hiciste nada mal. Y bueno, entonces... Quedate con lo bueno, en serio. Quedate con que sos feliz de esta manera. Escúchame, ¿vos sabés lo que yo daría por estar como estás vos ahora? Feliz de la vida, viviendo el amor que vos querés. En serio te lo digo. Mirá, no importa lo que digan todos los demás. No importa lo que diga papá. Papá, nacido en otra época, tiene otra cabeza y todavía no entiende muchas cosas que capaz que algún día las va a entender. Pero hoy no. Entonces, lo único que importa acá es que vos seas feliz de la manera que vos querés, Junior. ¿Está? Sí, está. Te quiero muy, hermano. Yo también. Te voy a extrañar. Eh, para que ir ahora con vos, por favor. Eso es plomo, ¿no? Bueno, pero... Pero dejáme que... Pero no me gusta. No es que ir llorando. Pero yo te quiero dar un abrazo. Lejos a mí, no sé por qué. Bueno. Será porque pago mucho. ¿Te pasa algo, Junior? ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. No tengo hambre, así que... me voy a ir. ¿Pero por qué te querés ir? ¿Qué discutió con ustedes? No. ¿Pero por qué lleva? No entiendo. No, tío, escúchame. Me parece que les tengo que contar qué es lo que me está pasando porque siento que están todos muy intrigados en saber qué es lo que me pasa y lo mejor es que se los diga. Sí. Eh... Estoy muy confundido. Porque hace unos meses me tocó vivir una situación que me hizo replantearme muchas cosas. No soy más el mismo chico que antes. Ya crecí, ¿eh? Bueno, pero que te quede claro. ¿Me querés medir? A ver qué tal pendejo soy. ¿Qué me estás desafiando, Saria? Escúchame, escúchame. ¿Te querés medir conmigo? No medimos. Salí. Salí, yo. Sí, por favor, sí. No pares. No, bueno, es que... En ese momento sentí mucho enojo y mucha confusión y... Y Blas se fue de viaje. Entonces yo pensé que lo que había pasado era algo que se me iba a ir de la cabeza y que iba a ser como un sueño. Pero no, al final no fue así porque cuando él volvió me di cuenta que seguía sintiendo lo mismo que sentía antes que él se vaya. Y... Y nada, en ese momento sentí que me explotaba la cabeza. Porque lo que pasa es que cuando sentí que no sos lo que a lo mejor todos los demás piensan que sos te agarra un... un cagazo terrible, pero... me di cuenta que lo mejor es decir la verdad. Y... Y la verdad es esta, que... soy gay. Sí, tío. Soy gay. Romeo. Soy gay. Dante. Soy gay. Resultaste un valiente. Resultaste un valiente. Era ahora o nunca. Igual no te creas que tenía mucho, pero mucho miedo. ¿Tenías miedo? ¿Pero de qué? ¿Miedo de qué? De decepcionarnos a todos. ¿Pero por qué? No entiendo. ¿Cómo lo vas a decepcionar? Yo no te decepcioné como sobrino. ¿Pero cómo me estás jodiendo? Vos me podés decepcionar, no sé... No estudiando, porque sé que sos un tipo capaz. Que teníamos que ir a los maestros particulares en verano. En eso sí, pero en esto no. Todo lo contrario. Bueno, a papá lo decepcioné. ¿Ah, se lo contaste? No, no se lo conté, pero se enteró y... Y por poco me deshereda. Bueno. No sé. Necesitará tiempo. ¿Eh? Pero ¿vos cómo estás? ¿Cómo estás? Estás... Raro. Muy raro. Bueno, ya está, ya está, ya... Ya está, lo dijiste, lo sacaste. Ya va a decantar. ¿Sabes qué importante es para... Es para uno poder encontrarse? Sacar todo esto de adentro. Ya tenés el... El camino recorrido, la mitad del camino recorrido. Ya está, ya está, ya está. Sí, fue un alivio, la verdad. Necesitaba decirlo. Bueno, ya está. Con eso alcanzó. Yo, eh... No sé qué... ¿Qué puedo decirte? Algo nuevo, ¿no? Que te quiero. Que te quiero con toda el alma, que... Que más que ahora te admiro. Este... Y que vas a... Vas a lograr lo que quieras, ¿sabes? Sí. Gracias. Te quiero conmigo. Yo también, tío. Te quiero. Yo también. Y estoy orgulloso de vos. Muchas. Sí. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!